Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 6827 Samán de la Suerte, para este jueves 14 de abril, supervisa nuestro sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca, juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte, recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca, en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecti a nivel nacional, en el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores atentos, 0, 4, 1, 8, verifiquemos, 0, 4, 1, 8, delegada es correcto el resultado, es correcto, ganadores felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte, feliz tarde.